¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team Y estamos jugando en temporada, ¿vale? Joder, me he quedado así callado porque he visto este equipo y es que este equipo es un desastre ¿Qué es eso? Bueno, mejor para mí, mejor para mí que tenga algo al equipo porque eso aumenta mis posibilidades de ganar Tiene un equipo así, un poco mezcla seguramente de lo que le haya tocado intransferible Tiene toda la pinta, en fin, vamos a jugar nuestro tercer partido, de momento llevamos un 5-0 y un 5-0 con tirado de cable Y veremos si se puede volver a repetir ese 5-0, ¿no? Es complicado, es complicado, pero quién sabe A mí me gustaría saber qué hacía ese jugador ahí completamente solo Primer gol que me marca en el FIFA 18 y... Vaya tela con el gol, un tío que lleva un equipo de mierda, sin química ninguna Y me marca ese gol con el jugador ahí completamente solo Creo que tampoco la coge ¡Hombre! ¡Hombre! Ya empieza parando el portero Mucho tardado, eh La jugada es buenísima, tío, lo ha dejado tiradísimo Es que la jugada ha sido buenísima, tío, la arrancada del Erma ha sido increíble El recorte ahí de Vela que ha dejado tirado al defensa Y después la definición del Erma, también pegadita al palo, tío Un gol increíble, igualito que el suyo Igualito que el suyo que... Que vaya tela con el gol En fin, uno a uno empatamos y vamos a por la victoria, evidentemente Pero, tío, es que, tío, es que el defensa se ha ido solo Ha arrastrado al defensa solo por la cara Tío, muy increíble, eh Muy increíble esto, de verdad, eh Muy falso, tío, muy falso todo Muy falso todo, tío El defensa se ha ido con el delantero porque sí, tío No lo he manejado yo, en serio Mirad ahí cómo arrastra el defensa Porque sí, y deja al otro solo, evidentemente Eh... Increíble Hombre El trotero para eso con una facilidad es increíble Vale, va a acabar la primera parte, ¿verdad? Sí, pita ya al final, anda, pita ya al final Que suficiente has hecho ya Vamos a pitar el final, tío Ha dado dos minutos y lleva ya un rato ¿Qué pasa? Que quiere dejar una más, quiere dejar una más Quiere que marque otro gol Pero me vas a pitar falta por eso, tío Joder, vaya tela Vaya tela, tío Deja de seguir una jugada más Porque sí, porque el tiempo se había cumplido ya Sobradísimo Y acaba en una falta Bastante discutible Que va a pegarle al palo Y espérate, y espérate Y espérate Que tiene un córner también Pero tío, ¿cuándo vas a pitar el final? ¿Cuánto tiempo lleva ya de descuento esto? A ver, va a sacar el córner 5 minutos 5 minutos o 8 minutos, ¿no? 7 minutos, 8 minutos de descuento, va Oye, oye, ¿quieres pitar el final? Pita, tío, que no pita Pero vamos a salir yo a la contra Que vaya pasecito a dolero, por cierto Y pitar 4 tiros a puerta Pero si tira uno desde su casa de la falta Son 3 Lleva los mismos que yo Lleva los mismos que yo Pero mi portero no ha parado ninguna Es que no ha parado ninguna Ya ha parado la falta Ya ha parado falta Y el remate ese de cabeza Del rebote de la falta Ya ves tú Qué paradas son esas Bueno, vamos a ver la segunda parte Pero pinta mal Pinta mal Hostias, qué mano, ¿no? Qué mano mete el portero, ¿no? El porterito ahí a tope Toma golazo Es que, es que, tío Es que los míos han sido dos goles buenos, tío En jugadas de ataque Elaboradas Y los míos han sido dos goles que Que vaya goles, ¿no? Vaya goles 2 a 2 Empatamos de nuevo el partido Y... A ver qué ocurre, a ver qué ocurre Vamos, Sansone Vamos, Sansone Con la zurda Con la zurda Y con lo que sea 2-3 Remontamos el partido Y ya era hora Ya era hora, joder Minuto 54 del partido Espero que esto no se complique Espero que esto no se complique De aquí al final Pero hemos remontado dos a tres Y... Y vamos a por el cuarto Y a por el quinto Y a por los que sean, tío Joder Pensaba que iba a ir mejor el tiro No ha sido malo Pero... Pero lo ha faltado Lo ha faltado El defensa ha bloqueado El defensa se ha bloqueado, tío Cojo al defensa Y le cuesta reaccionar, tío Tiene un tiempo de reacción bastante lento Bastante más lento que el año pasado, por lo menos ¡Hostias, qué mano, ¿no? ¡Hostias, qué mano, ¿no? Como nos gusta pararlas bien, eh, portero Joder, qué bien la para el portero otra vez Vamos, Soriano, Soriano Soriano no llega a tirar, tío ¡Hostias, tío! ¿En serio me la ha quitado el último? ¿En serio me la ha quitado el último? ¿Cuando estaba a punto de tirar? Cuidado que estamos en el descuento Cuidado que conocemos a este juego perfectamente Estamos en el descuento Y... Si tira es gol Si tira es gol Ha fallado, ha fallado Pelotazo arriba Y se acaba el partido Menos mal, menos mal 2-3 ha acabado el partido Victoria sufrida Primer partido sufrido realmente De los tres que llevo Y... Bueno, ahí estáis viendo a Robben Lo ha sacado en la segunda parte Un Robben cedido que tenía por ahí seguro Y... Bueno, pues... Victoria, Victoria al final Seis paradas a siete Pero vaya... Me vas a comparar Las paradas de su portero Que no sé ni quién era ¿Quién era su portero? Ricardo ¿Quién es Ricardo? Yo no sé quién es ese tío Pero vaya, ha hecho unas paradas impresionantes Y Rulli realmente Parada de mérito no ha hecho ninguna Tiros estáis viendo que más o menos iguales Pero vaya... Claro, esto ya es valorar la calidad de los tiros Si tiras por tirar Para sumar estadísticas Pues claro Pues al final acabas siendo estadísticas parejas Pero... Os digo yo que en ocasiones claras Ha tenido tres Si es que ha llegado a tenerlas En fin 2-3 victoria al fin y al cabo Y tres puntos más que nos llevamos Solo tres nos faltan Para ascender A novena Así que vamos a por un segundo partido Y a ver si lo conseguimos Pues para este segundo partido Vamos a tener un Monaco PSG Al menos por las equipaciones Vamos a ver La plantilla de rival Que parece una Bundesliga Con Liga Rusa Ya están aquí haciendo híbridos Incluso, madre mía Pues... Pues nada Pues un híbrido de Bundesliga Con Liga Rusa Que no pinta mal No pinta mal Tiene por ahí a Promes Tiene a Smolov No parece mal equipo No parece... No parece mal equipo Y habrá que ver cómo juega el rival Porque es el primer equipo Creo que en condiciones Que vemos Y... Bueno, pues habrá que ver Si nos hace frente O no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién es ese jugador, tío? ¿Quién es ese jugador? ¿Dónde vas? ¿Quién es ese jugador? ¿Quién es ese jugador? Es que no sé quién es ese jugador Yo no sé cómo ha hecho eso ahí Tirándose con bruma Por favor, ¿qué? Ha hecho eso bruma, de verdad Yo no sé cómo ha hecho eso ahí Recortando Y en seco ha tirado Y ha tirado ese tiro a la escuadra Pues muy bien Muy bien Oye, oye, oye Lo de los rebotes ¿Para cuándo acaba? Para... No sé Es que lo de los rebotes ¿Para cuándo acaba, tío? Es que después tiene que hacer Un parado en el portero Porque se lleva el rebote Porque se lleva el rebote, tío Y no para de llevarse rebotes Ha acabado la primera parte Bastante... No sé Bastante escandaloso Podríamos decir No sé Es que su equipo Parece el mejor equipo del mundo Los extremos Perdón No sé qué ritmo tienen Pero vaya Mínimo 90 Cada uno de ellos A ver, son bruma y... Son bruma y promes Son extremos rápidos Pero la velocidad que alcanza No es normal No es normal Y después me quita el balón con nada Con entrarme un poco Mete un poco de cuerpo Y a mi jugador como que se quita Y... Y me quita el balón, ¿no? Incluso me ha llegado Yo creo que me ha llegado A hacer un par de faltas Que no ha pitado el árbitro Faltas claras En fin Es que mirad, tío Que le meto cuerpo Y no le quito el balón, tío Al promes este Madre mía Venga Vamos ahí, joder Vamos ahí Gol de Sansone Empate a uno Ahí está, tío Ya era hora Joder, nada más empezar Nada más empezar el segundo tiempo A ver si esto nos anima Para alcanzar la victoria ¿Qué hace el defensa? ¿Qué hace el defensa? ¿Qué hace el defensa? ¿Qué hace el defensa, tío? ¿Qué hace el defensa? Se ha adelantado porque sí Solo, solo Sin tocarlo a nadie Se ha adelantado Y... Y... Y después ha bloqueado Dime que ha dado el defensa Porque si no Nada Nada ha dado el defensa ¿Qué tiro es ese, tío? ¿Qué tiro es ese? Que no ha dado el defensa Ni ha dado nadie Turán, Turán ¿Por qué se le ha echado en largo? Penalti Es penalti Es penalti No sé por qué se le ha echado en largo Turán Pero ha sido Ha sido penalti roja Madre mía Madre mía Eh... Ha pasado, eh Una cagada de Turán No sé qué les pasa a los jugadores Que hay veces que se echan el balón en largo Porque sí, tío Y esta vez Esta ha sido una de ellas, ¿no? Eso ni ha sido penalti Ni ha sido nada Porque la jugada estaba ya acabada Pero bueno, eh... No me voy a quejar, vaya No me voy a quejar De que me piden un penalti a favor Si me dices que te tiras allí Pues te tiro al otro lado Es que... Habéis visto que la iba a tirar a la derecha Pero me ha dicho que se iba a tirar ahí Pues yo le he hecho caso Si te tiras ahí Te la tiro al otro lado Uno, dos Remontamos el partido El rival está con uno menos además Así que vamos a... A intentar alcanzar la victoria A ver si aguanto a esos extremos Porque es que... Tienen una velocidad de verdad Increíble Dime que no ha sido fuera de juego No parece que haya sido No ha sido No ha sido fuera de juego Y esto es un gol Esto es una contra de manual, tío Una contra de manual Vela y Turán Valor largo para Turán Y Turán Solo contra el portero Se ha recorrido todo el campo contrario Para marcar 3 a 1 Se nos pone muy de cara El partido Vamos, Roberto Vamos, Roberto Roberto, Roberto, Roberto Roberto, Roberto Bloqueado el defensa al tiro Teníamos ahí el cuarto, eh Teníamos ahí el cuarto Vamos, Ceballos 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 Dani Ceballos Que marca el 4 a 1 Minuto 71 de partido Pausa solicitada Pues solicita todas las pausas que quieras Porque esto Pinta Esto pinta que vas a perder, crack Pinta que vas a perder Menuda segunda parte estoy haciendo Para el partido Se va a ir Se fue Se fue Se fue Se fue Ganamos el partido 4 a 1 La segunda parte ha sido increíble No me ha llegado Ha llegado una vez, si acaso En la jugada de saque Pero vaya Ha sido una segunda parte increíble Por cierto Se me ha vuelto a olvidar Poner la recompensa de monedas Tío Se me ha vuelto a olvidar La pondremos ahora 2.415 Monedas 4 a 1 Ha tirado el más Pero Lo que decía en el partido anterior Hay que mirar el peligro de los tiros Porque si tiras por tirar Pues no consigues nada Yo he tirado 6 tiros Y de los 6 4 han sido goles Y los otros 2 han sido tiros peligrosos Ahora mismo no A ver Ahora mismo recuerdo uno Que ha sido una buena parada de portero El otro no se cual ha sido Pero vaya Si tiras por tirar Pues es normal que infles estadísticas Y después tengas 9 tiros y o 6 Pero la realidad es que ha sido La realidad ha sido Que él Ha jugado mejor en la primera parte Si que es verdad Que ha habido cosas raras En su equipo No se si era mejor que el mío O que Pero me estaba robando el balón muy fácil Y estaba llegando muy fácil También con los extremos Y en la segunda parte No ha tenido oportunidad alguna Es que no ha tenido ninguna oportunidad De De marcar Ni de hacer nada Y yo he hecho una segunda parte increíble Con dos contraataques ahí Que lo he matado ¿No? En fin Vamos a ver los objetivos Porque sé que puedo cumplir Alguno Ahora Y es el de los contratos El resto Pues bueno El de comprar un balón también ¿Este? ¿Este de qué era tío? Marca un gol de cabeza Con un centrocampista Es que este tío Este si hubiese sido Con un delantero Si porque Sansone Ha marcado un gol de cabeza Pero Pero no hemos podido hacer nada Con Con un centrocampista El tema de la Ligue 1 Si tengo una plantilla De la Santander Podría haber fichado un delantero Y ponerlo en el banquillo Pero lo veía una tontería Lo de temporada A un jugador Pues tampoco lo he jugado Pero si podemos cumplir El de Aplicar un contrato Que se lo vamos a dar Se lo vamos a dar A Sansone Me está gustando Me está gustando Sansone Lleva 5 goles Y 2 asistencias En 4 partidos Así que le vamos a aplicar Un contrato A él Le vamos a aplicar Total Este de bronce Si es por el Es por el objetivo Vale Tarea completada Y ahora vamos a comprar Un balón ¿Cuánto me dan por esto? Me dan Sobre plata de regalo Lo vamos a abrir ahora De hecho me ponen ya para abrirlo Pues lo abrimos ya Ya ves tú Y ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esto lo ponemos para vender Hostia Es el King Power Stadium Hostia Es el estadio del El estadio del Leicester Nos lo vamos a poner Claro que sí ¿Por qué no? Es plata Es plata El King Power Stadium Tío ¿En serio? De hecho vi Creo que el Wanda Era de bronce El Wanda Metropolitano De bronce Increíble eso Vamos a mirar lo del balón Que bueno Esto cualquier balón servirá Pero bueno Ya que estamos Miramos un balón en condiciones ¿No? Creo que todos los balones Son de oro Pero da igual Precio mínimo Precio máximo Mejor dicho 200 Y vamos a mirar Algún balón así Que mole ¿No? Algún balón que Que esté bien Nos va a costar el mínimo Y habrá que ver Cuánto nos dan de recompensa Este balón lo tenía yo El año pasado Si no me equivoco Me lo voy a volver a poner ¿Por qué no? Este balón es un balón Que me gusta Me lo voy a volver a poner Y vamos a ver Qué recompensa nos dan Vamos a ver la recompensa Que nos dan Para ver si sale rentable O no lo de comprar un balón Para la próxima vez Porque supongo que Si ponen En algún momento Este mismo objetivo diario Pondrán de nuevo La misma recompensa ¿No? 350 monedas Pues salimos ganando 150 monedas Y además un balón nuevo Así que Renta Sale rentable Se pierde un poco de tiempo Pero sale bastante rentable En fin Tenemos también Nuevo equipo de la semana Que de hecho Lo vamos a enseñar ¿Por qué no? Y bueno pues Aquí está Cristiano De 93 No sé qué hace ahí Pero bueno Tenemos a Messi También está Silva Pjanic Sarawai Morata Guameyang Brahim Goulam Azpilicueta ¿Cómo se llamaba este? Hilton Hilton Y en la portería Está Adán Como no Como no El partido que me hizo Contra el Madrid Como para no estar ahí También está por ahí Zaza Y bueno pues Un equipo de la semana Interesante Interesante Está Messi ¿No? Está Messi Que ya con este if Igual a la media de Cristiano En fin Me callo ya Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!